Y también es noticia en el Orihuela Club de Fútbol el fichaje de José Carlos que llega para reforzar la medular del equipo. El Orihuela Club de Fútbol y José Carlos Gómez Martínez naciendo en Almanza en 1990 han cerrado un acuerdo contractual por el que el jugador manchego pasa a formar parte de la disciplina amarilla. José Carlos, como se le conoce en el plano futbolístico, es un centrocampista polivalente que destaca en la posición de medio centro defensivo por su contundencia y su dominio del juego aéreo pero que también posee una potente incorporación al ataque, como demuestra su promedio anotador de unos 5 goles por temporada. El jugador llega procedente de la Unión Deportiva Almanza, donde es todo un emblema al tratarse del equipo en el que ha militado durante toda su carrera. José Carlos se formó en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Almanza hasta el año 2008 cuando dio el salto al primer equipo para competir en el grupo, décimo octavo de tercera división. Desde entonces han transcurrido nueve temporadas que han servido al futbolista para encandilar a la parroquia local y conseguir lucir el brazalete de capitán. Algunas de las claves para hacerlo han sido su potencia y su regularidad que lo han llevado a disputar más de 30 partidos en las últimas 6 campañas y ser titular en la mayoría de ellos. Tras disputar 6 promociones de ascenso en su carrera como jugador de la Unión Deportiva Almanza, José Carlos llega a la Orihuela en busca de nuevos retos y atraído por un proyecto deportivo con ambiciones de play-off.